Hola chicos, hoy nos toca estudiar los habitantes y las poblaciones de América Pre-Colombina. Se llama Pre-Colombina porque significa antes de Colón. Es decir, para decirlo más fácil, los habitantes y los tipos de sociedades que existían acá en América antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de Colón en su primer viaje. Para empezar lo que hay que decir es que en un primer momento lo que hicieron los europeos fue englobaron a todos los indígenas absolutamente, a todos dijeron ¡Ah! Estos son todos completamente iguales. Y la verdad es que no era así absolutamente para nada. Los habitantes de América antes de que lleguen Colón para nada eran todos absolutamente iguales, para nada. Entonces los europeos lo que hicieron fue, por así decirlo, los pusieron a todos adentro de una misma bolsa con el nombre de indios. Recuerden que nosotros estudiamos que Colón pensó que había llegado a la India o muy cerca de la India. Entonces por eso pensaba que las personas esas eran indios, eran personas cercanas a la India. Entonces bueno, después le quedó ese nombre. Después el nombre indio pasó a tener un término peyorativo porque se estableció una relación de poder en donde se planteaba que había algunos superiores y otros inferiores. Eso lo vamos a estudiar más adelante. No los quiero bombardear con información de entrada porque es el primer acercamiento al tema. Pero eso es más la relación entre españoles e indígenas. Ahora nos tenemos que centrar en las sociedades americanas antes de la llegada de los europeos. Bien, entonces, como les decía, para nada se puede plantear que todos los nativos americanos eran completamente iguales, pero para poder estudiarlos mejor lo que vamos a hacer es diferenciarlos en tres grupos, en tres grandes grupos. Por un lado, el primer grupo que podemos encontrar son los que se llaman los grandes imperios. Los que eran los grandes imperios, bueno, obviamente su nombre lo dice, eran una entidad estatal en donde había un gobernante, que obviamente si era un imperio, el que gobernaba era un emperador. Existía un estado, este emperador era el que gobernaba en ese estado, este emperador era el que dictaba las leyes y era una extensión muy grande de territorio, una extensión muy grande de territorio. Por ejemplo, estos grandes imperios son el imperio azteca y el imperio inca, que los vamos a estudiar más adelante. Era una expansión de territorio muy grande, enorme, vivían cientos de miles de personas dentro de ese estado. Era una sociedad jerarquizada, existían jerarquías, no eran todos exactamente iguales. Obviamente tenías al emperador, después tenías a los funcionarios, ya lo vamos a estudiar mejor más adelante. Y después estaba la gente del común, que eran los que trabajaban para pagar los impuestos, para mantener toda la estructura de la sociedad. Entonces, para ordenar mejor y que puedan hacer un listado con las características de estos grandes imperios, los voy a leer las características, así no hay confusiones ni dudas. Recuerden, la primera característica era que tenía una organización estatal gobernada por un emperador, por eso se llaman grandes imperios. Segundo, tenían un sistema de tributos, tenían un sistema de impuestos, no conocían el dinero con la moneda, como lo conocemos nosotros, ya vamos a estudiar cómo era este sistema de tributos, en distintas sociedades era diferente. Como dije, había cientos de miles de personas, dominaban grandes extensiones de terreno, había diferencias de clases y diferencias de trabajos. Había algunos que se dedicaban a la agricultura, otros que se dedicaban a la guerra, otros que se dedicaban a cuestiones religiosas, otros que se dedicaban a, no sé, cuestiones de gobierno, lo que sea. Entonces, como ejemplos, pusimos a los aztecas, que estaban en el actual México, y a los incas, que estaban en el actual Perú, era su capital, era el Cusco, pero se expandieron también por varios países, que, repito, lo vamos a estudiar más adelante. Segunda cuestión, segundo gran grupo, en el cual podemos diferenciar, para estudiar mejor a estos pobladores americanos, previos a Colón, son las pequeñas ciudades-estados. Las pequeñas ciudades-estados, yo acá voy a hacer un dibujo, para que se entienda mejor. La cuestión es la siguiente, ¿cuáles eran las características, de estas pequeñas ciudades-estados? Eran exactamente las mismas características, que los grandes imperios, solo que más chiquititos, en un espacio más reducido. Fíjense, por ejemplo, yo acá hice un gran círculo, hice un gran círculo, que vendría a, vendría a explicar lo que eran los grandes imperios, la sociedad azteca, por ejemplo, por eso le puse AZ, los aztecas. Ahora, si yo tuviera que, este, si yo tuviera que dibujar, cómo eran de tamaño, las pequeñas ciudades-estados, tendría que hacer un círculo, más chiquitito, un círculo más chiquitito, que serían, por ejemplo, los mayas, por eso le puse la letra M. Entonces, ¿qué características tenían, estas pequeñas ciudades-estados? Exactamente las mismas, que mencionamos anteriormente, con los grandes imperios. La única diferencia, es que, eran un tamaño, mucho más chiquitito, y obviamente, tenían menos población, tenían menos recursos, tenían menos, menos sistema tributario, menos sistema de impuestos, pero las características, eran exactamente las mismas, que las anteriores, solamente que más chiquititos. Pero esto, hay una gran diferencia, o una cuestión muy importante, que va a ser fundamental, para todo el desarrollo, de las sociedades americanas, y también para el desarrollo, de la conquista, para el desenlace, de lo que fue la conquista. Había algunas, de estas pequeñas ciudades-estados, y por eso usé, el ejemplo de los aztecas, y los mayas, que lo vamos a ver más adelante, había algunas pequeñas ciudades-estados, que eran socios, eran aliados, con los grandes imperios. Por ejemplo, los mayas. Los mayas y los aztecas, tenían relaciones comerciales, se cambiaban cosas, eran intercambios, por medio de tributos, que repito, lo vamos a estudiar más adelante. Tomá, yo te doy esto, que vos lo necesitas, yo te doy este producto, que vos necesitas, y vos dame ese otro producto, que vos tenés, que yo lo necesito. Entonces, los dos nos beneficiamos, los dos somos amigos, y está todo bien. A los dos nos conviene, que nos llevemos bien, porque yo saco beneficios, y vos también sacás beneficios. Entonces, somos aliados. Entonces, hay una buena relación. Pero, pero, es una relación, en donde, las dos entidades, son independientes. ¿Qué significa esto? Que, si los aztecas, quieren sacar una ley, si el tlatoani, que ya más adelante vamos a ver, lo que es un tlatoani, el emperador azteca, quiere sacar una ley, solamente esa ley, va a regir, dentro del espacio, de los aztecas, el emperador azteca, no puede sacar una ley, para los mayas. Es como que Argentina, quiera sacar una ley, para Uruguay. No macho, no se puede. O flaca, no se puede. Argentina es un país, y Uruguay es otro, o al revés, que Uruguay quiera sacar, una ley para Argentina. Es otra cosa, no se puede. Entonces, eran dos entidades completamente diferentes. Después, había otras ciudades-estados, había otras ciudades-estados, como, por ejemplo, los, los Tlaxcala, era la ciudad, los habitantes de Tlaxcala, eran los tlaxcaltecas. Fíjense, voy a buscar otro color, para que se vea mejor. Los tlaxcaltecas, ahí lo pinté de color rojo, un poquitito. Los tlaxcaltecas eran otra ciudad, eran otro conjunto de nativos americanos, que estaban en Norteamérica, también actual México, pero, esta pequeña ciudad fue dominada por los aztecas. Fueron dominados por los aztecas. Entonces, como fueron dominados por los aztecas, formaban, estaban dentro de su territorio imperial, y los aztecas sí podían ponerles leyes. Le ponían leyes, le ponían tributos, le ponían, los obligaban a hacer distintas cosas, que a lo mejor a los tlaxcaltecas no les gustaba. Entonces, cuando lleguen los españoles, esto va a ser fundamental. Esto va a ser fundamental, pero repito, los tlaxcaltecas eran una pequeña ciudad, que en un momento era independiente, y después fueron dominadas, fueron conquistadas por los aztecas. Pero, tenían, repito, esas mismas características, que los grandes imperios, solamente más reducidos. Vamos con los últimos, así vamos terminando. Esto se daba, más que nada, también, se daba mucho en lo que es acá, en Sudamérica, bastante en el territorio nacional, también en el actual territorio argentino, que eran los pueblos nómades. Estos ya los estudiamos el año pasado, o bueno, o los estudiaron el año pasado. ¿Se acuerdan cuáles eran las características, los pueblos nómades? Que no se quedaban en un solo lugar, no es que estaban fijos en un solo lugar, sino que se movían constantemente, para ir buscando recursos. Se quedaban en un lugar, hasta que consumían, eran pueblos que no sembraban, no se dedicaban a la agricultura, tampoco la ganadería, tampoco la cría de animales, sino que vivían, gracias a la caza, a la pesca, y a la recolección. Entonces, se quedaban en un lugar, cuando comían todos los recursos, que estaban ahí, se iban hasta otro lugar, consumían todos los recursos, que estaban ahí, se iban a otro lugar, consumían todos los recursos, y volvían al primer lugar, donde habían salido. Porque ya volvieron a crecer las manzanas, bueno, no había manzanas, o la fruta que sea, o habían crecido los animales, que antes eran chiquititos, entonces ahora, si los pueden cazar, porque me va a dar mayor cantidad de carne, etc. Entonces, estos pueblos nómades, se iban moviendo constantemente. Fíjense, yo ahí les dejé un mapa, con el, la estructura, el actual territorio nacional, que en ese momento, obviamente no existía, Argentina como un país, pero, están ubicados todos los, o muchos, de los pueblos originarios, argentinas, de Argentina, y plantea, indica muy bien, cuáles eran nómades, y cuáles eran sedentarios. Recuerden que los sedentarios, eran los que se asentaban en un lugar, se quedaban fijos en un solo lugar. Estos pueblos sedentarios, sí, ya se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y por eso, se tenían que quedar siempre, en un mismo lugar, custodiando, sus alimentos, custodiando sus, sus bienes, custodiando sus casas, custodiando absolutamente todo. Entonces, por último, esta diferencia, esta diferencia entre, grandes imperios, ciudades, pequeñas, y pueblos nómades, va a ser fundamental, para el desarrollo, del continente americano, antes de la llegada, de los europeos, porque cada uno, de estos tipos de pueblos, fue teniendo su propio, su propio devenir, su propia evolución, y cuando llegaron los españoles, también, cuando llegaron los europeos, también fue diferente, esta cuestión, no era lo mismo, no era lo mismo, para los europeos, encontrarse con, este, con un pueblo, con un gran imperio, que estaba acostumbrado, a hacer la guerra, que era muy agarrido, que era muy fuerte, no era lo mismo, que encontrarse, con un pueblo nómade, que cada vez, que querías hablar, o cada vez, que querías guerrear con ellos, se escapaban para otro lado, y completamente se iban, y bueno, había manera, que los puedas encontrar, entonces, va a ser, muy diferente también, estas cuestiones, de momento, vamos a arrancar con eso, más adelante, no sé si en esta misma semana, o en la semana que viene, vamos a poder, empezar a estudiar, un poquito mejor, uno de estos grandes, imperios, que los habíamos puesto, acá arriba, que son los aztecas, que son los aztecas, que son los aztecas,